Argentina le formuló a los acreedores. La segunda revisión del acuerdo no incluye ningún tópico por el cual el Fondo Monetario Internacional tenga que conocer las características de la oferta sobre su votor en declaraciones a los periodistas acreditados en ministerio. Sin embargo, el titular del Fondo, Ford Keller, le adelantó la semana pasada al ministro Roberto Labaña las uvas que existen en el organismo en torno a la propuesta de pago formulada a los acreedores. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado recibirá mañana a la CGT Oficial de Rodolfo Taer a la central de los trabajadores argentinos que lidera Víctor de Gennaro y a la cúpula de la Unión Industrial Argentina para avanzar en la discusión de la nueva reforma laboral. A las 11 de la mañana la comisión que preside el radical santacruceño Carlos Prades recibirá al secretario general de la CGT Oficial que concurrirá a la Cámara Alta por segunda vez en una semana ya que el martes pasado se reunió con el bloque de senadores oficialistas. Según estiman desde la bancada peronista la postura de Taer no decidirá de lo que... la costura de la�uría date ha sido utilizada en la de la CGT o la falta de las ingleses propiedores.